Más de Viva la Mañana le queremos dar la bienvenida al Dr. Douglas Escobar de OrtoCenter porque vamos a hablar de un tema muy interesante, cirugía ortognática. Es esa cirugía que muchas personas tienen que hacerse porque los huesos de su cara pues están en mal posición y de repente empiezan los problemas en nuestra dentadura. Bienvenido a Viva la Mañana, doctor. Feliz inicio de semana. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es una emoción y es un gusto estar con ustedes cada lunes, cada 15 días y dándoles información. Cuéntanos qué es la cirugía ortognática. Tenemos que comprender que la ortodoncia como tal, el movimiento de los dientes, tiene ciertos límites. Lo primero que se debería de hacer es tratar al paciente con ortopedia, es decir, influenciar los músculos, la función masticatoria para que los dientes se ubiquen bien. Es el primer paso. Segundo paso sería ortodoncia, enderezar los dientes, hacer ciertas extracciones para lograr un resultado adecuado. Pero cuando los huesos están demasiado mal posicionados, los huesos, no estoy hablando de los dientes, los huesos están demasiado mal posicionados, entonces la ortodoncia y la ortopedia no alcanza. No funciona. No funciona, porque es demasiado el movimiento que yo voy a hacer. Recordemos que los huesos son el depósito donde están los dientes. Este, les traigo tres casos y dos videos. Veamos este primer caso. El hueso de adelante está totalmente para atrás y los dientes, la naturaleza compensa llevándolos, los dientes de abajo los lleva hacia atrás y los dientes de arriba los inclina hacia adelante. El objetivo es que la misma naturaleza permite que el paciente coma, que el paciente mastique. Pero esto, si yo quitase dos piezas premolares abajo, me boto los dientes. En cambio, la ortodoncia, que es lo que hace en estos casos, descompensa las malposiciones de los dientes. Es decir, esos dientes se van más para adelante y los dientes de arriba se van más para atrás. Es un periodo en el cual el paciente se vuelve con más problemas, porque los dientes se ponen rectos a los huesos. En la siguiente imagen, ahí vamos a ver, este es el procedimiento que hace el cirujano ortognático. ¿Que es un maxilofacial también? Es un maxilofacial con especialidad en mover huesos. No es un doctor maxilofacial, sino que un cirujano ortognático sí es un doctor maxilofacial, pero se especializa sobre todo en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hace este doctor? Corta la mandíbula, quita un pedazo de mandíbula y lleva la mandíbula hacia atrás. Ahí es donde vemos la flecha. ¿Qué tipo de huesos están involucrados ahí? La mandíbula, aquí solo la mandíbula. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La mandíbula se fue para atrás y aquí se cuida el nervio, se cuidan los dientes y se fija la mandíbula con unas platinas de titanio. Esas platinas quedan ahí. Veamos el resultado. Entonces, ahí vamos a ver un video ahorita del procedimiento que se realizó con esta pacientita. Quisiera saber de dónde se hace la incisión, cómo es a la hora de hacerla. Ahorita vamos a ver. Este es el video. Entonces, la ortodoncia descompensa, endereza los dientes. El cirujano ortognático quita la porción de la mandíbula, la lleva hacia atrás y fija esa nueva posición de la mandíbula en los brackets. Es decir, para lograr un resultado adecuado, se necesitan ortodoncias, se necesitan brackets. Esto, antes del procedimiento quirúrgico, hubo un año de ortodoncia para descompensar al paciente y un año después de ortodoncia. Este fue el primer video. Veamos la imagen que es el resultado de este primer procedimiento. Exacto. En este procedimiento solo se operó mandíbula. Mira ahora el perfil, Estefani. Mira qué preciosidad de perfil. Entonces, la diferencia de un tratamiento de ortodoncia y uno de cirugía ortognática es que se mueve el hueso. Nosotros no estamos solo moviendo los dientes. Entonces, se llevó el antes y el después. Mira, la mandíbula estaba para adelante, son pacientes que reciben bullying, son pacientes que los molestan, que no se sienten bien, que no pronuncian bien. Y después un cambio total del pacientito. Y cambia significativamente la cara. La cara. Qué impresionante. La cara. Doctor, quisiera que habláramos a la hora de que cortan y cierran unas grapas. Eso es internamente. Pero todo, Estefanía, es por dentro. Ningún tratamiento se ve, ninguna cicatriz. Sino que las partes de cicatrices son internas. Entonces, es un tratamiento fantástico en donde el paciente cambia por completo su autoestima. Se siente más seguro, se siente más contento, más feliz. Son nuevos seres humanos. Definitivamente. Fantástico. Increíble. La tecnología, cómo le ayuda al autoestima y por supuesto a que la persona se sienta mucho mejor. ¿Este tratamiento lo realizan también en Ortocenter, doctor? Nosotros, nosotros hacemos la parte ortodóntica. Es decir, nosotros preparamos durante un año el caso, descompensando dientes, si hay necesidad de hacer algunas extracciones. La idea es que los dientes queden en equilibrio con los huesos. ¿Preparados ya para este siguiente paso? Entonces, durante un año y después de un año va el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Y después de ese procedimiento quirúrgico, otro año más de ortodoncia posquirúrgica. Y ustedes tienen nuevamente la recomendación de los especialistas. Obviamente que sí. Aquí está otro caso. Veamos este caso. Mira. En este caso igual solo se hizo la mandíbula. Se cortó mandíbula y se llevó para atrás. Antes, después. Problemas ocio-dentales. Este es el último caso en donde ahora, Estefanía, se tocó no solamente la mandíbula, sino que el maxilar, el hueso superior y el hueso inferior. El hueso superior se hizo un poquito hacia adelante y el hueso inferior se hizo un poquito hacia atrás para darle equilibrio estético al paciente. Antes, este pacientito, si yo le ponía solo frenos, se abría la mordida. Veamos el video de este último caso. Sí, porque no solo son el caso como este, que es un caso donde la mandíbula está para adelante, sino muchas veces también es para atrás. Entonces, en los dos casos se puede realizar este tipo de cirugía. Entonces, ¿aquí qué hacemos? ¿Qué hacemos? Durante un año se hace la preparación prequirúrgica. En el momento quirúrgico el cirujano corta el hueso superior, lo lleva para adelante y el hueso inferior lo lleva hacia atrás. Mira, es una combinación de movimientos. Y ese es el resultado. Antes y ese es el resultado después del tratamiento de ortodoncia y cirugía ortognática. Es como armar un rompecabezas. Así es. Así de claro. De manera profesional. Gracias al doctor Douglas Escobar de Hortocenter por instruirnos con respecto a este tipo de temas que se dan. Sí, claro que sí. Que tienen solución. Muchas gracias, feliz inicio de ese momento. Bueno, muchas gracias y tal vez solo hacer robarles un segundito. Vamos a abrir muy pronto sucursal Escalón. Estamos ahí en Avenida Cuscatlán, 536, la sucursal Escalón de Hortocenter. Gracias al doctor Douglas Escobar y continuamos con más de hoy en la mañana y mi querida Luciana tiene una recomendación que darnos. Gracias. Gracias. Gracias.